Música Bueno pues que tal gente como esta Hoy les doy la bienvenida a otra parte Del valle del porcado Porque hoy vamos a ver otros niveles Que posiblemente me tomen un buen rato Solo espero no tener Una mala suerte ni ninguna mala fama Si De otras maneras bienvenidos a la parte número 44 y hoy voy a tocar una fase De noche para la ruta del Porcado De hecho estas primeras estrellas Que si voy a ver Bueno de hecho también vamos a ver estatuas también en las fases Nocturnas Uy que acá había una Ahí está Así que había una Ya Pues solo eso Luego La primera estrella se gana sin el cohete rojo Parece una tontería Pero estoy rodando solo con el cerdo Es posible ganarlo así De esta De esta primera forma Oh por cierto Un item que también vamos a ver aquí es Abonir una estrella arriba Si Pero este si va a tener que ser obligatorio con el cohete No espera Era así Por ahí estaba la coja estelar Espérate Mucho chico Espérate Si lo estaba Espérate Eeeeeee O sea que no fue Espérate O sea que no fue Espérate Que me están dando pegamento No sé para qué Espérate Es Desde aquí No es mucho Espérate Si ahí estaba Fíjate Fíjate Yo creo que para esta parte Segundo nivel Sec Crecto Bueno ya en principio os diré que Aquí Hay varias cosas que la gente no va a entender Y creo que para esta primera estrella Si vamos a tener que tener mucho cuidado Bueno Es cierto que también han añadido un item para la oscuridad Que es este foco de aquí Ilumina más Ya bueno Y ese cofre del tesoro Ya veré como se irá Espérate 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 Si yo me acuerdo Espérate 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 Eso creo Si ahí está Espérate Y sería Y bueno Y para terminar Nada más sería La meta Y ese cofre Como llegó a él Bueno para empezar también Esto ya va a ser otra cosa Ya A ver Estoy moviéndome otra vez el mapa también Por eso A ver Tito Tenemos esto de aquí Bueno Ya encontré Estoy moviéndome esta la estatua también Voy a tener que fijar también Ojo en la estatua A ver como conseguirla Pero lo voy a hacerlo fuera de cámara Porque si no Estaría Alargando El video Que ya Estaban Bueno Estaban Están viendo ahorita Con su profesor Este por ejemplo Se gana sin el Sin la Super luz De principio Y tenemos el segundo nivel secreto Muy bien Bueno A ver Para este Segundo tramo Va a tener que ser Este cohetito Esto de aquí Vamos a hacer Al ser De su vehículo Pero se va a caer al otro lado Ah no pues no A ver Ahí está Tengo que atraparlo Pues así Así que Esto se va más fácil Y ya quedaría solamente El último nivel Que también está Muy oscuro Y os voy a mostrar El item Este de acá Esta es visión Nocturna Chicos ¿Cómo usamos esto? Pues Pensiblemente Vamos a darle A star Y vamos a ver Lo que hace Bueno Cuidado que no estalle Todo completo Mirad que Alumbra Todo Lo que podemos ver Y podemos ver Exactamente también Donde están Absolutamente Estas cajas Estelares A las queremos ir Por ellas Mirad que Tiene que ser Todo Hacia abajo O sea Hay que romper Ese puente de aquí Y luego Ir Primero por acá Y luego por aquí Y luego ya está El segundo nivel secreto Que también vamos a ver Que es Su Caso ¿Sí? Ahora vamos a Romper primero El puentecito Que ya está roto Por cierto Te imagino que se rompa Ups Pero si entendieron ¿No? A ver Si va así Así Ups Hostias También flota A ver así Ah pero la verdad Es que también Necesito este foco Que ya A ver Y si te pongo aquí Nomás arriba Y tú te rompes ahí Ups Ups También se rompe Caray Espera a verme ¿Dónde está la primera estrella? No la he visto No la he visto Ni en sueños Chaval Espérate Estoy bajando Me parece que No veo No veo Tío Estoy jugando Yo con mi mente Esto Espérate Uy creo que Debería haber sido Más rápido Espérate Espérate De manera Rápida Ahí está Y ahora Ahí está Y cae la otra Anda tiempo Así que el nivel Estaba chido Y se le pusiera Ahora esto Ah claro De esta manera Baja más Lento Pero si baja O sea Baja lento Pero baja Baja lento Pero baja Ya para ser Parte de 44 Esto ya no es normal Pero también hay que Prestar atención Porque si no Podemos dejar tan Deprisa ahí Hacer que Los globos Se rompan Como Han podido Presen ¿Eres del lado? Ay me parece Que era el otro Me parece que era el otro Ya un ratito No se acabaron No se acabaron Yo creo que Ya debería romper De aquí A ver un ratito A ver Para que sea Más sofisticado Todo hacia la derecha Creo A ver Y encima Me lo he hecho Y ahora si que vendría El segundo nivel Secreto Bueno ahí está el cofre Ya lo haré Fuera de cámara Ahora si Esto honestamente ¿Por qué tengo esto? Espera Gracias Estaba viendo Una chungada Aquí Mirad Y creo que Al vehículo Lo han construido Algo Así Pero creo Ahora también Van a ir Esto Para ver Mejor Mira que ahora Tenemos un Óvalo Jaja Siguiendo Aquí A ver Espérate Ahorita se le va ¿No? Está bien Pesado ¿No? Se darán cuenta Que acá Acerca Está La meta Con tan solo Bajar Espérate Que aún No me acuerdo Exactamente Dónde Estaban Los Amon Si Este Circulito Si me acuerdo También Se hizo de paro lento Ya no importa Es verdad Y si Lo hubiera hecho Menos A ver Si Algo Así Ah Pero Esto creo que Lo han puesto Acá Y Lo alumbro Esto Y ahora Lo hago Correctamente Ahí también Ya está Siguiendo Más Rápido Pero ¿Qué está pasando? Tornada Mola ¿Eh? ¿La meta estaba acá abajo? Si Creo que tenía que ir primero por La izquierda A ver Porque hace tiempo que no jugaba tampoco el valle este del portado este de miércoles La estatua Si Aquí estaba la primera caja estelar y se llegaba con la cuerda esta Mirad Y ya está Y ya no lo necesitaría porque ya está hecho Espérate Ahí está Listo Y ahora sí que necesitaría El circulito de Medio aquí Eso es La arriba La arriba Espera Era este ¡Era este! ¡Era este! Y ahora sí que hay que llegar a la meta Un ratito ¡Uy! ¡Uy! ¡Me la jugaba, tío! ¡Uy! Me juega con mi mente esto Y ahora no va a querer subir a la Pero a ver Es que esto Se puede dañar El rotor, ¿no? A ver Un ratito Puede ser que lo gane Sin él A ver No se rompió ¿Qué te rompes Ese listo de piedra hoy? Pero me lo he visto bien limpio Ups Ya está Tranquilo No se me ha pasado nada Pero bien curioso Estos niveles Ahorita que estaban Descifrando Y les congratulo Por eso Me gusta también El nuevo tema Que le han añadido A la sección Y los niveles oscuros También Bien Y ahora sale Nomás de la presión Y esto Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Era la del Medio A ver Claro Ay, ay, ay Uy Y ahora sí Donde estaba la meta Aquí, ¿no? Más arriba Recuerdo que esta fase Oscura Ya no es Ay ¿Dónde está? Bueno, ya está Cumplido Parte 44 Terminada Y ahora Para terminar esto Alimentamos un poco Al rey cerdo Y espero que para las siguientes partes Que por ejemplo la parte de 45 Que es la que viene Bueno, va a ser el nivel 9 Voy a tener que pensarlo bien A ver que tal me puede ir Pero mientras tanto Ya podré cerrar esto Gracias por verlo Y en cuanto quieran Podré estar presentando Otro de chatarras Consiguiendo quizás Todas las que son de Dos estrellas Y las tres estrellas Que ya van a guardar Muy pronto Ya en el futuro Pero de todas maneras Esto se queda hasta aquí Y gracias por verlo Y los ven a la próxima Chao